La empresa de desarrollo urbano de Armenia, Edua, adelanta el proceso de identificación de predios que serán impactados por las obras viales que se construirán con recursos de valorización, sin que esto conlleve una modificación a la actual estratificación que rige en la ciudad, informó el gerente de la entidad, Sebastián Congote Posada. Aquí es importante aclarar que esta actualización es meramente para identificar los predios que hacen parte de la zona de beneficio, aquí no estamos haciendo ningún proceso para cambiar la estratificación, para definir cualquier tipo de actuación, como nos hemos encontrado que para definir el CISBEN, aquí hay que aclararle a la comunidad en general que las personas que adelantan este proceso, es simplemente para hacer una identificación de los predios objeto del área de beneficio, que significa ser objeto de área de beneficio, que son los predios que tienen de acuerdo a las fórmulas establecidas en el estatuto de valorización aprobado en el año 2000, tienen beneficios en el valor de sus predios. Eso es importante mencionarle a toda la comunidad y aclararle y reiterar nuevamente que este procedimiento que adelanta la empresa de desarrollo urbano no tiene nada que ver y no repercutirá en el nivel de la estratificación, en el aumento de CISBEN, como en algunos momentos se ha malinterpretado este procedimiento. El gerente de la eduva precisó que en este momento la Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo Jurídico del municipio adelantan la etapa de perfeccionamiento de los cuatro contratos de obra adjudicados recientemente para la rehabilitación vial de la avenida Centenario, la intervención del puente de la Constitución, la adecuación de la intersección del barrio Los Quindos y la ejecución de la segunda fase del centro cultural y turístico La Estación. Se inició un proceso para llevarlo al Consejo Municipal en etapa de prefactibilidad y en esta etapa de prefactibilidad se estructuró un proceso financiero. En ningún momento se ha sacado la estructuración final del proceso y esto es importante mencionarlo porque nos hemos encontrado en algunas reuniones que se ha dicho que se va a cobrar unos porcentajes muy altos con respecto a la obra. Hoy hay que dar claridad que el valor final definitivo hoy solo se tiene para cuatro obras que salieron a licitación. Los otros se encuentran en este momento en estructuración y una vez tengamos esa estructuración definida más la estructuración financiera del proceso, ahí sí saldremos a mostrarle a toda la comunidad la estructuración final de todo el proceso de valorización. Gracias por ver el video.